Caminé, crucé fronteras Perseguí su corazón Le corté diez mil estrellas Las metí en la habitación Para alumbrar su belleza Quise detener el tiempo Quise congelar el sol Nos miramos a los ojos Y una lágrima cayó Nos mojó de tristeza Y le dije dos palabras El alma me las dictó Y se marchó Ando por las nubes Nunca imaginé sentirme así El amor es un veneno raro Te mata y te hace vivir Ando por las nubes Ayúdame a bajar Ven aquí El amor es lo único que tengo Y siempre será para ti Para ti Para ti Para ti Hoy camino en tus recuerdos Y sé que tú piensas en mí Tengo una esperanza inmensa De que volverás aquí Aunque el mundo se detenga No habrá miedos No habrá miedos ni fronteras Que nos puedan dividir Te amo Ando por las nubes Nunca imaginé sentirme así El amor es un veneno raro El amor es un veneno raro Te mata y te hace vivir Ando por las nubes Ayúdame a bajar Ayúdame a bajar Ayúdame a bajar Ven aquí El amor es lo único que tengo Y siempre será para ti 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 Mi amor Y siempre será para ti Y siempre será para ti Y siempre será para ti Ante